A veces vale la pena alejarse de aquella persona Que creías que te iba a hacer feliz Es mejor soltarse de ella y seguir con tu vida Románticamente González Tupocara El ingenio de ensalada En todo el mundo A bailar, a votar Qué riquito será Ay corazón, ¿por qué sufres? ¿Por qué lloras por este amor? Ay corazón, te enamoraste De una cualquiera que no sabe mi mar Ay corazón, ¿por qué sufres? ¿Por qué lloras por este amor? Ay corazón, te enamoraste De una cualquiera que no sabe mi mar Ya no llores más Ya no sufres más Por este amor No vale la pena Ya no llores más Ya no sufres más Por este amor No vale la pena ¿Cómo? ¿Cómo hago entender a este corazón? De que tú ya no estás aquí Y que solo fue un sueño Un sueño y nada más Como duele mi corazón Y en tu zapateo Será en mi inspiración De toda Bolivia Ay corazón, ¿por qué sufres? ¿Por qué lloras por este amor? Ay corazón, te enamoraste De una cualquiera que no sabe mi mar Ay corazón, ¿por qué sufres? ¿Por qué lloras por este amor? Ay corazón, te enamoraste De una cualquiera que no sabe mi mar Gustavito Pongara Gustavito Pongara Eugenio Salai Ya no llores más Ya no sufres más Por este amor No vale la pena Ya no llores más Ya no sufres más Por este amor No vale la pena Ver estudios Ver el gustito mensátil Y en el de mi riquito salar Para toda mi Bolivia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!